hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros nicolás maduro celebró el éxito rotundo de los carnavales 2020 asegura que vio la gente muy feliz y que le daban gracias a su gobierno nicolás maduro aseguró a través de su cuenta de twitter que las festividades del carnaval del año 2020 fueron exitosas éxitos y muy coloridos carnavales felices 2020 y a la gente muy feliz dando gracias a mi gobierno aseguró asimismo afirmó que los ciudadanos utilizaron los días de azueto para disfrutar de las distintas actividades que se realizaron en los distintos estados del país nuestro pueblo ha disfrutado de uno de los días bellos mágicos y alegres y seguros llenos de cultura y deporte y la recreación así lo agregó por último agradeció a los festivos de seguridad y del estado a los recreadores por haber trabajado durante estos carnavales felicito a todos los funcionarios de seguridad a los recreadores y recreadoras por su gran labor así lo concluyó gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video